Música Como quien no te arme voy, despacito caminando Y mucha atención prestando, por si se cruza algún coi Voy a llegar hasta el rancho donde se encuentra mi amada Le llevaré colgada varias perdices de un rancho Como siempre le diré, que la quiero ciegamente Y después de un beso ardiente, odiándome volveré Música 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 Música